Muy buenas tardes, con amor, alegría y full bendiciones para todo este maravilloso equipo de Crowd1. Hoy es un día muy espectacular porque hemos recibido una capacitación de nuestros máximos líderes y estamos pues nosotros muy, muy, muy felices porque estamos en un equipo ganador. Pero no todos los que están en el grupo están en equipos ganadores. Entonces, permíteme decirte que el tema de hoy que vamos a tratar se llama trabajo en equipo. En este negocio, los llaneros solitarios están destinados a fracasar lamentablemente. Aquí tú solo no vas a lograr absolutamente nada. O vas a lograr poca cosa, no vas a lograr el éxito completo que necesitas o que estás buscando. Aquí este es un negocio que tiene que ver con multitud. Y ya vamos a hablar un poquito de ese tema de multitud. Porque, ¿qué significa? Las formas de trabajo cambiaron. La forma de lograr el éxito en estos negocios es trabajar en equipo. Porque ahora tú con un celular tienes tu empresa y eso es un concepto que la gente no lo entiende ni lo cree. Mucha gente no lo cree, pero nosotros sí lo creemos porque con un celular tú puedes tener tu empresa, tu negocio, tu banco, tus contactos, tus llamadas, todo, absolutamente todo. Y eso es una gran realidad existente. Estamos en un nuevo concepto de negocios globalizado que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo y en tiempo real. Esa cosa es como ciencia ficción, que tú vayas a hacer un contacto en China o en Malasia o en Inglaterra o en Rusia o en donde tengas el contacto y lo haces inmediatamente y le mandas un mensaje y lo estás haciendo lo que se llama en tiempo real. Esas son cosas que debemos entenderlas y debemos digerirlas porque si nosotros creemos que vamos a hacer el negocio con nuestros contactos y nuestros amigos, estamos equivocados. Porque este es un negocio de multitud, mis amigos y mis amigas, de multitud. Entonces, ¿qué significa eso? Y cuando nosotros logramos entender la palabra multitud y en este negocio que te estoy hablando a ti, socio, te estoy hablando a ti, socio, porque si hay alguno invitado, tienes que decirle a la persona que te invitó que te afile, porque aquí estamos en una capacitación de socios. Bienvenido, invitado, bienvenido. Entonces, en nuestro Pack Coffee, nosotros tenemos una sección que se llama multitud. Entra allí, dale clic allí y tú vas a ver tres conceptos. Allí hay tres conceptos que se llaman tendencias de la multitud, economía de multitudes y marketing de multitud. Nuestro negocio se llama Crowd1. Crowd1, traducido al español, significa multitud. Y los propietarios de esta empresa, que son los líderes que tienen una visión, ellos se dieron cuenta de que en el mundo hay más de 5 mil millones de celulares y que con un celular es un negocio. Un celular es un negocio. Y ellos lo vieron. Y el reto que tienen ellos en este negocio, o sea, la primera visión que tienen es, y es bueno que tú compres esta visión para que puedas trabajar en equipo, es que ellos dijeron, vamos a ser un millón de millonarios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Ser millonario. Sí, pero ser millonario, que te ganes en este negocio un millón de euros. Ese es el reto para poder llegar mínimo, mínimo, mínimo a 100 millones de personas en este negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas cifras, que los creadores de este negocio la vieron, porque imagínate, ya el CEO dijo, ya nuestro CEO dijo, él dijo que íbamos a ser más grande que Uber. Entonces, wow, esa es una cosa impresionante. Internet lo vamos a poner patas arriba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos que tenemos ese gran prestigio, cuando nosotros veamos que tenemos esa gran magnitud de millonarios, ¿qué crees tú que va a ser la gente que tú vas a contactar? Yo también quiero ser millonario como tú, indudablemente. Entonces, para eso debemos trabajar en equipo. Si nosotros no trabajamos en equipo, no vas a llegar, no vas a llegar, porque te vas a quedar ahí estancado, te vas a quedar estancado. Para eso son estas capacitaciones. Entonces, trabajar en equipo, para hablar contigo de esa persona que te invitó de repente y te afilió y no está haciendo el negocio, entonces tú tienes que buscar un poquito más arriba. Busca a esa otra persona. Si tampoco está haciendo negocio, busca a otra persona más arriba, hasta que llegues al sitio y nos vas a encontrar a nosotros. Cuando nos encuentres a nosotros, aquí estamos nosotros con nuestras manos abiertas para apalancarnos los unos a los otros, para apalancarnos, para ayudarnos, para apoyarnos y que podamos llegar. Porque la idea es que lleguemos. La idea es que nos convirtamos nosotros en líderes de líderes, porque eso es lo que estamos formando. Imagínate tú, tu organización, que estás entrando en este momento y estás solito, que tienes que buscar dos personas, pero que al tú conseguir esas dos personas, tú consigues dos líderes. Y si no son líderes, tienes que conseguirlos. Por lo mínimo, dos líderes. Y entonces allí, trabajando tú en equipo con esa persona, enseñándole, apoyándole, porque tú te estás apalancando arriba también con nosotros, con los talleres, con los cursos, con las capacitaciones, con los Zoom, con los entrenamientos. Entonces allí, tú te vas a visualizar que tu negocio puede tener en un futuro de cuatro a seis meses, puede tener dos, tres millones de personas. ¿Por qué? Porque esto es un boom. Esto es un boom. Esto es una cosa impresionante. Entonces, ¿qué significa eso ahí? Utilice el apalancamiento con nosotros en el trabajo de equipo. Porque aquí nosotros lo estamos poniendo, lo estamos poniendo con todas nuestras manos, en apoyo a todos los equipos y a todos los negocios. Nosotros, de donde venga la persona, de Crowd1, nosotros le metemos la mano. No importa del equipo y la organización que sea, lo importante es que pertenezca a Crowd1. Y aquí nosotros estamos capacitándonos. Ahorita tenemos una sala que llega a 500 personas y muy rara vez, nosotros llegamos a 100, muy rara vez. Solamente la Guarantiera hizo un Zoom en donde llegaron 100 personas. Pero no estamos rompiendo ese récord. Y aquí no estamos oyendo a nuestro líder, que nuestro líder máximo arriba, que se llama Onilo. Ahí él dice, invita, invita, invita y enseña a la gente en el Zoom. ¿Qué más vamos a hacer nosotros si no es eso? ¿Por qué crees tú que hicimos el trabajito del pequeño tutorial de cómo entrar al Zoom? Entonces, eso es lo primero que debemos decirle nosotros a nuestro equipo. Vamos a estar en el Zoom. Y aquí yo te pido que veas para abajo, en todas estas personas que estamos aquí, a ver si tú tienes algún invitado. Porque si tú no tienes algún invitado, es porque no estás haciendo el trabajo bien. Si no tienes invitado aquí, es porque has invitado y no has tenido deficiencia en el equipo para poder tener resultados. Tienes que, entonces, saber cómo vas a contactar para invitar, para que en cada negocio de esto y en cada Zoom, en cada capacitación, tú tengas tres, cuatro de tu equipo trabajando contigo. Entonces, esa es la idea. La idea es que, y en diferentes países, porque imagínate, yo estoy hablando en este momento, yo estoy hablando a varios países. Aquí están varios países, aquí estamos varios países. Yo te estoy hablando desde Estados Unidos. Y estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos en Perú, estamos en Argentina, estamos en España, estamos en Paraguay, Uruguay. Yo no sé cuántos más países tenemos aquí conectados, pero sí te puedo decir que podemos haber entre 15 y 20 países aquí reunidos. Entonces, en nuestro negocio es trabajar en equipo, trabajar en equipo, apalancarte, apalancarte y duplicar lo que estamos oyendo. Duplicar lo que estamos oyendo. No te puedes poner a hacer el trabajo inventando lo tuyo, porque tú lo vas a inventar a la manera tuya y a la manera tuya no te va a funcionar, porque le va a funcionar a la manera en que le estás funcionando arriba. Entonces, eso es lo que tenemos que duplicar nosotros. Entonces, en nuestro trabajo de equipo, vamos a duplicar eso, que lo tenemos que hacer de la forma más sencilla y lo tenemos que hacer de la forma mejor organizada. Bueno, vamos a hacerlo de esa forma. Tú tienes que tener tu agenda, tienes que legarte tu libro, tienes que comprometerte para que el líder que tú vas a formar abajo te vea que tú estás comprometido, porque si no, no te va a seguir, no te va a seguir. Y tienes que también hacer el negocio para que empieces a ganarte por lo mínimo tus mil euros diarios. Porque si tú estás ganando mil euros diarios en este proyecto en poco tiempo, significa que tú estás haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer los que están abajo? También van a hacer lo mismo. Entonces, hoy te invito a que nos ayudemos unos a otros, nos ayudemos aquí, porque este trabajo, el trabajo en equipo, es el trabajo que da resultado en este tipo de negocios. Nosotros estamos totalmente a la orden de ustedes para trabajar y lo hacemos con todo nuestro amor, lo hacemos con todo nuestro interés de que todos crezcamos. Hoy para mí ha sido un honor, un placer poder dirigir esta pequeña charla, esta pequeña capacitación y le doy las gracias porque estuvieron atentos y también les invito a las próximas charlas que tenemos todas las tardes en Terturia Tertuliano.